¿Qué es el presupuesto 2022? En primer lugar, lo que se puede analizar es que el presupuesto 2022 ha sido un presupuesto con políticas de subejecución y esto se nota en el proyecto de presupuesto 2023 en donde el gobierno pretende o declara que va a haber un remanente de 19.000 millones de pesos. Esto tiene en consecuencia que hay varias partidas subejecutadas, un claro ejemplo son el Instituto Provincial de la Vivienda que presenta un nivel de subejecución del 41%, estamos hablando de enero a septiembre, es decir, que tiene un gran remanente para ejecutar y particularmente tanto este año y el año pasado han presentado casas entregadas alrededor de 795 casas, no se cierra este año 2022, pero con niveles muy bajos de entregas de casas, entonces eso es uno de los datos más relevantes que hemos podido encontrar en términos de acceso a la vivienda. Por otro lado, las áreas de desarrollo social también han presentado un nivel de subejecución muy grande, el área de discapacidad es una de ellas, sabiendo que tanto en sus declaraciones en el proyecto de presupuesto que elevan que acceden beneficiarios de mil personas, alrededor de mil personas que padecen alguna discapacidad, sin embargo, si tenemos en cuenta el universo de personas con discapacidad en la provincia de Mendoza, son alrededor de 128.000, es decir, que es un programa, una política presupuestaria que abarca el menos del 1%. Entonces creo que lo que le pasa al gobierno de la provincia es que hace un presupuesto a lo mejor sin tener en cuenta estas variables y, bueno, son variables que sí o sí quedan chicas o con un presupuesto que queda corto ante estos indicadores que ellos mismos presentan. A ver, el área de género, la dirección de género y diversidad presenta un presupuesto ínfimo en comparación de las áreas de desarrollo social, particularmente este año presentó un presupuesto de 76 millones, de los cuales la pata central que tiene la dirección de género es Convenios, que son precisamente donde desarrolla y realiza el funcionamiento de las áreas que atacan la violencia de género y ha ejecutado de lo que va del año un 15%. Entonces, acá vemos una pata floja cuando analizamos el presupuesto, descomponemos el presupuesto y vemos cuáles son las áreas que realmente han ejecutado y cuáles no. Las realmente ejecutadas son el área de personal, pero si desagregamos, por ejemplo, Convenios están subejecutados, para el año que viene se espera un presupuesto de 176 millones, si bien pareciera un presupuesto amplio, pero si tenemos que tener en cuenta que este año, según las expectativas del REN, del Banco Central, va a terminar el año con 100% de inflación, podemos decir que va a tener una pérdida de poder adquisitivo del 10% de este presupuesto en términos reales. Es decir, hay un aumento nominal, pero si contemplamos la inflación, esto perjudica en el presupuesto, que sí o sí tenemos que hacer ese análisis con los niveles inflacionarios en los que estamos viviendo. En sí, todas pierden frente a la inflación. Si analizamos eso, todas pierden frente a la inflación, porque el presupuesto está pensado que el año que viene va a haber una inflación del 60%. Tenemos un año que atravesamos del 100% de inflación este año, se calcula, para lo que va del año parece que sí, y el año que viene las expectativas del REN pretenden que va a terminar el año en un 90%. Entonces, claramente que todas las partidas van a perder contra la inflación porque se tendría que duplicar, básicamente el presupuesto, para que no pierda. Si hay áreas que han tenido una recomposición, pero si tenemos en cuenta las áreas con respecto a la inflación, van a perder todas. Salud, educación, todas.